¿Qué marca está armando el mejor celular de gama alta? iPhone, Samsung, Xiaomi, Nubia... Mientras estas marcas están armando sus mejores versiones de celulares de gama alta, hay otra marca que tan solo por 900 dólares ha armado esto. Pantalla LTPO AMOLED 6.78 Full HD Plus a 120 Hz. Procesador MediaTek Dimensity 9300. 12 y 16 GB en RAM, 256, 512 y hasta 1 TB de almacenamiento. Triple cámara de 50 megapíxeles en colaboración con 6. Selfie de 32 megapíxeles, batería de 5400 mAh, resistente al polvo y agua, IP68 y Android 14. Pues este celular parece tenerlo todo, la verdad. My friend, este es el Vivo X100 Pro. El Vivo X100 Pro.